En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiárate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad, ha sido el Señor para conmigo. Y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya.